para dar inicio a este nuevo evento empezaremos con el bloque 1 el cual nos va a hablar del perfil del turismo extranjero que realizaría turismo comunitario y para ello quiero invitar a María José a encender su cámara y su micrófono por favor Hola, ¿qué tal? María José, ¿qué tal? Bien, muchas gracias María José Rosas en la actualidad se desempeña como especialista en inteligencia en mercados turísticos en Promperú es magíster en marketing por ESAN y ESIF, Madrid, España además cuenta con amplia experiencia en inteligencia comercial y en análisis de mercados con énfasis en empresas de servicios es mentora, ponente y catedrática en turismo marketing, emprendimiento comunicaciones y marketing de servicios dado esto quiero darte la bienvenida María José y adelante con la presentación Gracias, Ivar, por la presentación vamos a comenzar con esta primera parte del evento que es el bloque inicial que justamente nos enfocaremos en conocer a estos vacacionistas a estos vacacionistas en este caso extranjeros que estarían realizando turismo comunicario de hecho hemos visto que había una pausa en la realización de viajes y esta pausa ha servido también como un espacio de reflexión para aquellos turistas estos turistas que están deseosos de volver a viajar nuevamente pero con una reflexión detrás entendiendo un poco más allá todo lo que implica viajar esta experiencia de viaje una experiencia un poco más auténtica donde se busca incluir algunos aspectos locales y estos van a comenzar a cobrar más relevancia que incluso antes de la pandemia son viajeros que comienzan a experimentar o buscan comprender todas las expresiones culturales que hay detrás del destino y también buscan fortalecer y generar nexos con las comunidades tener una experiencia más única una experiencia auténtica que permita conocer el destino de una forma distinta diciendo eso vamos a iniciar este pequeño bloque inicial sobre cómo estaría reactivándose ese turismo comunitario cuáles son las consideraciones que tenemos que tener con este turista qué es lo que va a solicitar qué es lo que va a buscar en este destino para ello seguiremos este índice primero vamos a conocer un poco vamos a recordar algunos aspectos de la situación actual luego vamos a hablar sobre algunas características que tiene este turista de comunidades y finalmente vamos a hacer algunas reflexiones y conclusiones finales a partir de estos dos primeros puntos entonces de hecho como comenzaba en la conversación del día de hoy la pandemia ha orientado la búsqueda de nuevas formas de viajar esta información la hemos obtenido por diferentes fuentes no somos los únicos que hemos rescatado esta información interesante sobre lo que estaría sucediendo con el turismo comunitario así a nivel global vemos que 8 de cada 10 considera que esta comprensión cultural y la preservación del patrimonio son elementos muy importantes son elementos claves para considerar el próximo destino de viaje además hay una mayor importancia en lo que es la sostenibilidad estamos viendo que 6 de cada 10 viajeros van a buscar viajar de una forma más sostenible y el tercer punto que me pareció particularmente muy interesante es que 7 de cada 10 espera que el dinero que gastan en su viaje regrese a la comunidad local y favorezca su economía hay una preocupación por un turismo más responsable visto desde diferentes puntos tanto el visto desde el punto de la sostenibilidad medioambiental como desde el lado social y es interesante porque ocurre una oportunidad para el Perú en este caso sabemos que el 80% del producto turístico de nuestro país se desarrolla en zonas rurales y así de la mano Mincetur y PromPerú esta es la estrategia que ha desarrollado Mincetur se cuentan con 67 emprendimientos en 13 regiones de nuestro país y cada vez van apareciendo más emprendedores y emprendedoras dentro de este marco si estamos viendo que tanto hay en la costa en la sierra y en la selva de nuestro país todas nuestras regiones tienen oportunidades en el desarrollo de nuestro turismo comunitario y cada uno con un matiz distinto con la variedad que tenemos de culturas dentro de nuestro territorio y hemos visto que esto no es algo nuevo no es ajeno a lo que se veía antes de la pandemia en este gráfico vamos a poder ver dos datos el primero que lo van a poder ver en las barras que es los visitantes el número de visitantes que estarían yendo a estos emprendimientos que hemos mencionado anteriormente de turismo comunitario y el segundo es el ingreso en soles vamos a ver que ha habido una crecida desde el 2010 hasta el 2019 hay un crecimiento sostenido que aproximadamente es del 13% anual es un crecimiento muy interesante dos cifras y vemos en el caso del 2019 que si hubo una pequeña contracción pero esto también ha resultado la contracción general que hubo en comparación al 2018 incluso si analizamos un poco más allá de vemos que a pesar de que hubo una ligera caída para el 2019 vemos que el ingreso aumentó que quiere decir que están pasando más tiempo en las comunidades o están invirtiendo más en esta parte de la experiencia turística cada vez se está cobrando más la relevancia y como vemos en el 2020 efectivamente por la pandemia así igual como los otros sectores dentro del turismo ha habido una caída en este aspecto pero con perspectivas de recuperación que justamente las vamos a ver acá adelante les voy a presentar algunas razones de hecho no son las únicas pero hemos dividido las razones por las cuales debemos de potenciar el turismo con las comunidades si lo he dividido en dos aspectos en el aspecto económico y en el aspecto social si es que hablamos del aspecto económico estamos hablando de esta demanda creciente por estas soluciones más auténticas de hecho ya el turista no quiere sentirse turista cuando está viajando quiere conocer la cultura local contada por los locales quiere saber cómo son las creencias cuáles las actividades que se realizan ¿sí? cómo vive la gente en la localidad además se busca una experiencia sostenible que va muy relacionada con lo que es el turismo comunitario de hecho también por otro lado nos ayuda a potenciar y a identificar nuestra oferta turística nacional nosotros somos un país muy rico en culturas y tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo las diferentes culturas que nosotros tenemos por otro lado cuando hablamos sobre actividades que se realizarían en la pandemia o las primeras actividades que se comenzarían a realizar al momento de viajar la mayoría de turistas buscaría actividades al aire libre para evitar el contagio y justamente la mayoría de los emprendimientos tienen esta característica desarrollan en áreas libres y también hay actividades muy relacionadas que van dentro de este contexto entre ellas por ejemplo las caminatas interpretativas los llama trek el avistamiento de aves los talleres al aire libre y entre otras actividades que enriquecen esta experiencia y están en un espacio abierto que pueda evitar el contagio por otro lado vemos que los turistas que practican turismo comunitario en comparación al turista promedio gasta más en su visita y permanece más tiempo como para hacernos una idea gastan 700 dólares más que el turista promedio y además se quedan más noches permanecen siete noches más entonces es una oportunidad interesante para comenzar a reactivar la economía desde un punto de vista comunitario sostenible dándonos todos la mano en esta nueva reactivación ahora viéndolo desde un punto de vista social vamos a ver que diversifica las actividades y genera ingresos adicionales a grupos de la población de hecho muchas veces el turismo comunitario se desarrolla en comunidades que estaban asociadas a actividades productivas como por ejemplo la agricultura entonces le estamos dando una nueva fuente de ingresos a aquellos pobladores están diversificando las actividades que están realizando y ello también consigo traer otra serie de oportunidades para esos turistas hemos visto por ejemplo la participación de jóvenes de personas de tercera edad que muchas veces no estaban siendo parte de las actividades que activan la comunidad además estamos viendo un fuerte empoderamiento de la mujer vemos que muchos de los emprendimientos de turismo comunitario son liderados por mujeres y eso es muy interesante porque está potenciando a las mujeres dentro de su círculo social incluso vemos en los jóvenes que muchos de ellos salen de la comunidad para estudiar turismo y luego retornan con nuevas ideas para potenciar este emprendimiento y eso es algo muy interesante si es que estamos hablando del turismo comunitario por otro lado afianza los lazos entre el poblador y su patrimonio hace sentir ese orgullo de pertenecer dentro de esta comunidad dentro de este grupo fortalece esta identidad ayuda a la conservación y promueve también un uso responsable de sus recursos entonces ya diciendo esto conociendo todas estas oportunidades y todos estos beneficios de poder promover lo que es el turismo comunitario vamos a conocer un poco más quiénes son estos turistas que están interesados en realizar esas actividades para ello hemos realizado diferentes encuestas a distintos países del mundo en este caso hemos encuestado argentinos colombianos chilenos y españoles esto ha sido hecho a través de encuestas online en sus países de residencia hemos encuestado a personas que son mayores de edad y del nivel socioeconómico alto y medio alto ok estas encuestas fueron realizadas en diferentes momentos del año y nos hemos enfocado en aquellos que mencionaron que realizarían actividades asociadas al turismo comunitario en su próxima visita entonces la información que vamos a presentar adelante parte de estos cuatro estudios argentinos colombianos chilenos españoles que realizarían turismo comunitario en su próximo viaje un poco para para organizar la información hemos tratado de ponerle una cara a este viajero ¿sí? considerando todas las características que tenían hemos llevado cómo sería un viajero típico un viajero promedio en este caso es una mujer le hemos puesto el nombre Paloma ¿ok? entonces conozcamos un poco a Pablo Paloma tiene 35 años vive en la capital de uno de estos países la pasión y a viajar le gusta conocer culturas distintas a la suya además le gusta tener una perspectiva distinta busca esta experiencia auténtica quiere conocer la historia la cultura las leyendas creencias las comunidades probar la cultura local y si es posible participar en alguna festividad organiza sus viajes con tiempo y busca ayuda de expertos para garantizar una experiencia segura ¿sí? entonces es un turista responsable que está muy preocupado por el lado cultural pero desde un punto de vista auténtico ¿sí? vamos a conocer ahora cómo estaría viajando qué es lo que piensa Paloma qué es lo que ve qué es lo que siente cuando está comenzando a pensar sobre su nuevo viaje ¿sí? bueno vemos qué es lo que ve va a ver que varios ya han comenzado a viajar dentro de su entorno vemos que la vacunación ha avanzado mucho a nivel global en algunas regiones específicamente en las que hemos mencionado vemos que hay un avance especialmente en el último mes entonces las personas están comenzando a viajar nuevamente por otro lado ve opciones cada vez más específicas de hecho dentro del turismo vemos diferentes tipos de turoperadores de turoperadores que ofrecen diferentes tipos de productos hasta turoperadores especializados y ella es una turista que normalmente está buscando opciones especializadas de acuerdo a las características de viaje ¿qué es lo que siente? siente mayor seguridad porque ya se encuentra vacunada y además ya ha habido un periodo de aprendizaje de ya más de un año ya conoce cuáles son los protocolos para el biocuidado y eso hace que se sienta más segura al momento de viajar por otro lado no le gusta sentirse turista le gusta tener una experiencia más auténtica más local una experiencia única si no hace la ruta tradicional del turista promedio entonces busca alejarse mucho también de su rutina ha estado mucho tiempo en casa y busca salir de la ciudad vive en grandes ciudades y quiere disfrutar un poco el campo el aire libre tener una mirada más auténtica e incluso desconectarse está mucho tiempo conectado en línea quiere salir de ese ambiente en la que ella vive ¿qué es lo que ha escuchado sobre los viajes? por un lado ha escuchado que hay menos restricciones pero sí hay cumplimiento de protocolos está viendo que hay diversas oportunidades porque han aparecido promociones tanto de destinos locales como de destinos internacionales y busca tours que incluyen algo distinto algo diferente como se le decía antes el lado B no solamente ver lo que ve el turista como incorriente sino lo que hay detrás de eso conocer esta cultura conocer por ejemplo cómo se cosecha cómo se vive qué alimentos se preparan incluso a veces hasta se une a clases de cocina quiere ver cómo se producen de repente las artesanías quiere ver el otro lado que hay dentro del turismo cuando ya vemos del lado de qué es lo que está pensando hacer quiere aprender también algo nuevo de hecho el turismo también le ayuda desde aquellas personas que piensa cuando viajo viaja una persona y regresa a otra ¿sí? quiero ver el mundo con otros ojos quiere involucrarse no ser un simple observador y también considera que la sostenibilidad es clave no quiere dañar el medio ambiente y en muchos de los casos incluso quiere aportar en el medio ambiente por otro lado hace listas de destinos pendientes busque información por internet entonces es importante también tener esta información en línea compara opciones y planifica con tiempo incluso ahora más con la pandemia suele planificar antes se demoraba 30 días en planificar ahora normalmente se está demorando 45 días bueno contacta con tu operador especializado y busca opciones flexibles seguras y en muchos casos que le permiten el pago con tarjeta de crédito o el pago en cuotas la flexibilidad aquí es muy importante para este turista porque todavía hay una sensación de incertidumbre entonces ello les va a permitir sentirse más confiados para poder tomar esa decisión de volver a viajar entonces ya conociendo a esta turista que le habíamos puesto de nombre Paloma ¿cuándo realizarían este viaje asociado a turismo comunitario? de hecho cuando hablamos de viajes internacionales porque para ellos es un viaje internacional el visitar Perú va a comenzar a ocurrir de forma escalonada primero viajan con turismo interno y luego poco a poco se van a ir a destinos internacionales que estén asociados a las características que ellos están buscando en los destinos y también está asociado a la bioseguridad o a la percepción de seguridad en ese destino entonces aquí vemos justamente los cuatro países que hemos evaluado y estamos viendo en tres escalas dentro de su región si supongamos si nosotros vivimos en Lima dentro de Lima si vivimos en Cusco dentro de Cusco dentro de mi región dentro de mi país y dentro de Latinoamérica entonces nos vamos a enfocar en este último en dentro de Latinoamérica en el próximo año ¿sí? en el periodo de un año y vemos por ejemplo en Chile que uno de cada cuatro estaría viajando en el próximo año en Argentina también en Colombia 10 de cada 10 y en Colombia y en España que hay mayor distancia estamos hablando de 2 de cada 10 si ampliamos un poquito este periodo hablamos de una planificación a un mediano plazo a 2 años vemos por ejemplo que hay mercados muy interesantes casi la mitad de ellos estarían interesados en visitar destinos de Latinoamérica ¿sí? vemos Colombia Chile Argentina e incluso España que hay mayor distancia están interesados en visitar Latinoamérica y aquí es donde aparece la oportunidad de nosotros de brillar y mostrar estas comunidades que nosotros tenemos toda esta experiencia que nosotros brindamos y justamente cuando hemos hecho el análisis de las percepciones de con qué tipo de turismo nos asocian estos países vemos que hay una alta asociación de Perú con el turismo de comunidades entonces aquí tenemos una oportunidad muy interesante conozcamos un poco cómo es este viaje que realiza Paloma desde la inspiración la realización del viaje y lo que es posterior al viaje entonces vamos a viajar un poco con ella a través de estas láminas primero cómo se inspira para viajar de hecho es una persona que cuenta con internet ha pasado mucho tiempo en casa por la pandemia muchas de ellas trabajan desde casa entonces estamos viendo que navega por internet a través de YouTube en algunos casos por redes sociales como Instagram y sueña con volver a viajar porque es una persona que solía viajar antes de la pandemia siente que efectivamente ha sido un año difícil pero poco a poco se está comenzando a reactivar el sector va a priorizar inicialmente destinos cercanos como lo habíamos visto anteriormente va a valorar servicios bioseguros entonces va a crecer la intención de viajes a destinos que tengan algunas credenciales de bioseguridad por ejemplo el CIO Safe Travels que nosotros tenemos actualmente entonces aquí les estoy colocando en algunas llamadas con alguna información o algunos consejos que podemos tener nosotros de repente como turoperadores o como gobiernos regionales para poder comenzar a colocar algunos aspectos o hacer algunas estrategias en cada una de las fases por ejemplo sobre la priorización vamos a ver hay que brindar el detalle de los servicios que ofrecemos y que cosas no ofrecemos y con fotos para ayudar al turista que visualice esa experiencia si es que podemos incluir videos también sería bueno incluir algunos videos de esta experiencia qué actividades son diferenciales para nosotros qué es lo que ofrece la comunidad de repente elementos diferenciales de nuestra comunidad con otras comunidades algunas historias es importante también los testimonios para que puedan conocer cómo ha pasado esta experiencia otro turista que ya visitó hay que informar también sobre los protocolos de biocuidado de bioseguridad que se van a tener dentro del destino y dentro de la comunidad ¿sí? por otro lado cuando hablamos de la búsqueda de información vamos a ver que lo están haciendo principalmente en páginas de turismo oficiales y eso es muy interesante porque si bien lo hacían antes de la pandemia no era el punto principal de búsqueda de hecho las páginas de turismo oficiales han ganado relevancia por la sensación de seguridad ¿sí? porque es una información oficial es una información segura y real de lo que yo puedo hacer y que no puedo hacer en el destino también se buscan mucho las páginas de viajes como por ejemplo la página de TripAdvisor o de Booking para poder obtener información vista desde el lado del viajero ¿ya? se busca mucho escuchar a este viajero qué es lo que hace qué es lo que le gustó lo que no le gustó y también en las redes sociales por otro lado es importante también escuchar a los familiares y amigos de hecho ese turista ha muy influenciado por estos familiares y amigos que ya han visitado el destino anteriormente y le va a pedir referencias le va a preguntar qué tal le fue entonces aquí también esa es una oportunidad para generar una cadena entre aquellos que ya visitaron el destino una cadena de recomendación con sus pares con sus familiares con sus amigos con sus conocidos y que cuenten un poco la experiencia que han vivido incluso aquí las comunidades podían aprovechar y pedir un testimonio para ponerlo dentro de sus páginas web o algún video en redes sociales y por este lado también es importante si es que tenemos que tener estar dentro de las páginas web tener redes sociales comenzar a fomentar este tipo de habilidades tanto dentro de las comunidades y trabajando en conjunto con la cadena comercial en el turismo lo que hemos visto es un poco los elementos previos a la reserva ahora vamos a hablar sobre la reserva en sí y las actividades que estarían realizando cuando hablamos de la planificación vemos que la intención de compra normalmente es online de hecho la mayoría de estos turistas estarían comprando sus experiencias antes de venir y por internet entonces acá es la importancia de tener una plataforma digital que te permita incluso realizar pagos o aliarte con una empresa que tenga estos elementos para poder llegar a ese turista que está buscando información en línea después tenemos que la intención del uso de la agencia se busca mucho utilizar agencia de viaje para planificar ese tipo de experiencias se busca un experto que va a liderar el desarrollo de toda la experiencia de todos los servicios que ustedes van a o los turistas van a vivir en el destino entonces nuevamente se debe de fortalecer las acciones articuladas con los superoperadores a que potencie esas herramientas digitales para la comunicación para la reserva y cuando hablo de comunicación no me refiero únicamente a colocar imágenes fotos o videos en redes sociales sino también incluir comunicación doble vía ¿por qué? porque ese turista va a buscar información por ejemplo en redes sociales y va a consultar y va a esperar una respuesta detrás entonces es importante también estar ahí no solamente abrir una plataforma sino tener una persona que pueda responder estas dudas que tiene el turista por otro lado cuando hablamos ya del armado de tours vamos a ver que se contratarían tours en el destino pero esos tours se va a preferir tours privados o tours de grupos reducidos nuevamente estamos viendo que durante todo este viaje están incluyendo elementos asociados al biocuidado ¿sí? de cara a la planificación estoy buscando una opción segura de cara a la búsqueda de información yéndome a a webs oficiales y también cuando estamos hablando de la organización del viaje de la creación o la inclusión de tours con grupos reducidos ya hablando en sí de la experiencia ¿sí? cuando estamos hablando de la experiencia con las comunidades ¿qué es lo que ellos están buscando? por un lado están buscando servicios adecuados y que estén en buen estado pero también eso no quiere decir que vamos a incluir elementos modernos que irrumpan con la tradicionalidad ¿sí? no tenemos que incluir elementos que distorsionen la experiencia simplemente estamos hablando de servicios adecuados y que estén en buen estado se busca este contacto con la población que se cuenten las historias las costumbres desde un punto de vista local también se espera que se incluyen algunos elementos folclóricos pero dentro de la cotidianidad que no sea algo sobreactuado ¿sí? entonces aquí se habla sobre la vestimenta por ejemplo algunas celebraciones costumbres y lo que son las artesanías también es algo que se menciona bastante ya cuando hablamos del hospedaje algunos van a van a hospedarse con la comunidad otros van a hacer un full day o van a permanecer un día completo con la comunidad otros van a pasar parte del día con la comunidad y también otros se van a hospedar fuera de la comunidad cuando hablamos de las personas que se quedan fuera de la comunidad normalmente se hospedan en hoteles de 3 a 5 estrellas los grupos de viaje también van a ser grupos más pequeños van a ser principalmente con la pareja ¿sí? o con el grupo familiar directo de hecho suelen viajar o están comenzando a viajar y esto no solamente pasa con aquellos que están interesados en turismo comunitario sino a nivel general viajan con las personas con las que viven porque con ellos están seguros que sí efectivamente han seguido los protocolos de cuidado durante toda la pandemia y la cuarentena de cara a la permanencia vamos a ver que van a permanecer más de una semana y de hecho entre los españoles que es un mercado de mayor distancia incluso se habla hasta de dos semanas de permanencia ¿y cómo van a convivir el turismo comunitario con otras comunidades? con otras perdón actividades no solamente se habla de un turista que se va a enfocar únicamente en realizar actividades de turismo comunitario sino lo va a combinar con otra serie de actividades adicionales de hecho el turismo comunitario ingresa en varios de esos aspectos por ejemplo lo que va a liderar también va a ser la naturaleza en actividades al aire libre que justamente es uno de los elementos que más destaca dentro de la nueva normalidad luego se habla también de la cultura entre los chilenos por ejemplo también se menciona el sol y playa que está muy asociado a estos espacios abiertos el turismo astronómico que también es una forma distinta de conocer la cultura a través del paladar y también vemos actividades asociadas al bienestar a la meditación que podría muy bien encajar con las actividades de turismo comunitario ya llegando a la parte final les voy a traer algunas conclusiones o reflexiones que hemos tenido de esos dos primeros bloques y orientado un poco a algunas acciones que se podían tomar para este tipo de turismo en particular la primera reflexión que les quería traer el día de hoy es que las tradiciones locales la disponibilidad y la calidad de los servicios así como las actitudes de esos turistas son factores que van a ayudar al éxito de las empresas de hecho este nuevo turista es el que busca experiencias diferentes y son muy exigentes también con los cuidados entonces aquí tenemos que tener dos miradas ofrecer algo auténtico algo único que se asocie con la tradicionalidad y con la forma de mostrar cómo son nuestras culturas cómo son nuestras tradiciones pero al mismo tiempo no dejar de lado los biocuidados ¿sí? entonces aquí ¿qué es lo que podemos hacer? primero tenemos que destacar los elementos icónicos y únicos de nuestra comunidad ¿qué nos hace auténticos comunidades? ¿qué nos distingue con otras comunidades que tenemos alrededor? por otro lado tenemos que mostrar e informar los beneficios de participar en esta iniciativa ¿sí? a la comunidad y también al turista porque ambos salen beneficiados de esta experiencia y por otro lado que es un punto importante es tener los protocolos establecidos y tener los protocolos establecidos para ambos hay que cuidar a nuestras comunidades como también hay que cuidar a nuestros turistas ¿sí? ¿qué consideraciones se va a tener de repente al ingresar a la comunidad si es que se van a quedar a dormir ¿cómo va a ser esa experiencia? si es que van a de repente trabajar con alguna actividad asociada a la artesanía en un espacio que no está tan abierto ¿cómo asegurar la ventilación? ¿sí? hay que revisar cada una de las actividades y qué protocolos debemos de incluir para evitar el contagio tanto a nuestras comunidades como al visitante luego también cuando estamos hablando del turismo comunitario es importante potenciar habilidades hemos visto que alrededor de este viaje que estaba dando nuestra turista que en este caso le pusimos paloma ella recurría mucho a todo lo que es plataformas digitales para consultar información para reservar en línea entonces necesitamos fortalecer estas habilidades y también las habilidades gerenciales porque muchas de las comunidades anteriormente no han trabajado dentro del sector turismo se han enfocado en otras actividades como actividades de producción entonces tenemos que fortalecer brindar las herramientas habilidades gerenciales habilidades digitales y además también actividades de marketing para que sepan cómo vender cómo ofrecer un producto y eso va a permitir también el sostenimiento de esta comunidad que sea algo sostenible en el tiempo entonces para ello es muy interesante comenzar a trabajar este tipo de iniciativas comenzar a impulsarlas trabajar de manera articulada tanto el gobierno como el sector privado para poder brindar estas herramientas y también es interesante comenzar a realizar capacitaciones y capacitaciones también en idiomas originarios ¿sí? sobre la atención la digitalización los protocolos que tienen que ser incluidos en cada una de esas etapas y también las necesidades del nuevo turista es importante no solamente conocer las herramientas sino saber qué es lo que ese turista quiere qué es lo que ese turista espera o busca la experiencia para que a partir de eso se pueda desarrollar una oferta interesante para ese turista una oferta auténtica única donde ese turista se sienta deleitado encantado e invite a otras personas a poder visitar o por qué no regresar con otro grupo de viaje a esta iniciativa a este emprendimiento recuerden que cuando hablábamos de los turistas buscaban mucha información entre familiares y amigos así que es interesante también comenzar a potenciar eso otra reflexión es que es interesante y hay que darle mucha importancia a lo que es la atención la atención al servicio que va a dar esta comunidad entonces una comunidad anfitriona amigable y acogedora va a mejorar las oportunidades comerciales de este turismo de esta iniciativa entonces no solamente nos enfoquemos en esas habilidades que se llaman habilidades duras como habilidades de gestión conocimiento de la cadena del canal del turista sino también en la amabilidad en la forma de atención entonces aquí es importante trabajar con las comunidades explicarle cuáles son estos beneficios que estarían recibiendo de cara a el poder incluir estas iniciativas dentro de su comunidad y buscar el apoyo de la misma comunidad porque muchas veces son uno o dos emprendedores que son pioneros dentro de la comunidad y poco a poco cuando se van viendo estas iniciativas se van uniendo otras familias dentro de la comunidad entonces es importante ese trabajo y ese apoyo conjunto entre las personas que forman parte de esta comunidad para poder obtener beneficios para toda esta sociedad donde se desempeña bueno eso es un poco lo que les quería conversar el día de hoy sobre el turismo comunitario hemos podido conocer un poco cuáles son nuestras perspectivas luego hemos hablado sobre aquellas características de ese turista que estaría visitando nuestro país vimos que es un turista bastante digital hemos visto por otro lado que busca una experiencia distinta busca conocer la cultura desde el punto de vista del poblador y también hemos visto cuáles son los desafíos y los retos que trae lo que es el turismo comunitario algunas herramientas que se necesitan potenciar tanto habilidades blandas como habilidades duras y elementos a tener en consideración especialmente destacando la distinción que tiene cada una de nuestras culturas bueno más bien quedo atenta a cualquier duda o pregunta que pueda haber surgido de la presentación muchas gracias a todos vamos a ver